Se ve la partida de la tercera del programa. Busca la punta por el centro de la pista Black Demon. Por fuera lo hace Rachan King. Se va sumando Firenze. Avanza Grito de Amor pegada a la baranda para igualar y dominar. Grito de Amor ha quedado en la punta. En el segundo lugar Firenze. En el tercer puesto Rachan King. En el cuarto lugar muy cerca se ubica Chicago. Luego lo hace Indudable. Se hizo Cantor, Dag Wang. Último ha quedado Black Demon. Ingresaron al poste de los últimos 900. Grito de Amor marcha en la punta. Grito de Amor adelante. Rachan King ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto quedó por el medio Firenze. Ingresaron a los últimos 500 con Grito de Amor adelante. Grito de Amor con cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Firenze. En el tercer puesto ha quedado Indudable. En el cuarto lugar Tag Wang. En la recta final Grito de Amor adelante. Lleva cuerpo y medio de ventaja. Avanza Cenizo Cantor para pasar al segundo lugar. Y en el tercer puesto va quedando por fuera Chicago. Faltando 250 para la meta. Grito de Amor estirado ventaja. Grito de Amor ha sacado 5, 6 cuerpos. En el segundo lugar va quedando Black Demon. En el tercer puesto Cenizo Cantor. Grito de Amor en la punta. Grito de Amor primero. Llegan a la meta. Segundo Black Demon. Tercero Cenizo Cantor. El cuarto lugar para Chicago. Luego remata Tag Wang. Más atrás finaliza Rachan King. A continuación Firenze. Luego Indudable. Gana la tercera carrera del programa el número uno Grito de Amor. Con Miguel Vicarima. Gana la tercera carrera del programa.